Un 7% de los jueces evidencia capacitación en temas de violencia de género. Es solo uno de los hallazgos del estudio realizado a 100 sentencias de feminicidios ocurridos en el país para evaluar la aplicación de justicia, un trabajo que presentó nuestro equipo de investigación desclasificado. Veamos. 100 sentencias de feminicidios es el número más alto de casos analizados por un especialista en justicia de género para tratar de identificar el comportamiento de los jueces ante este dramático delito. Para compartir sus hallazgos, convocamos a la investigadora Susi Pola. El dato que más me impactó, sobre todo en temas técnicos, es el desconocimiento que hay de la violencia basada en el género contra la mujer por parte de personas que tienen que decidir en la justicia. Eso es para mí, digamos que eso no tiene disculpas. Tienen que sabérselo como se sabe lo de la droga para poder sancionar. Aunque el 13% de las víctimas acudieron a una fiscalía o instancia en busca de ayuda cuando sintieron que su vida estaba en peligro, un mínimo de los jueces vio eso como un elemento trascendental a la hora de aplicar la justicia. Nosotros encontramos que solamente, por ejemplo, en un 13% de las sentencias solamente se mencionaban hechos que habían acontecido antes a esa misma persona con ese mismo victimario. Eso que se llama reincidencia, que ayudaría muchísimo a la víctima, apenas se menciona. El Código Penal no contempla el feminicidio. Como resultado, muchas condenas son más ligeras y peor aún, en un 35% de los casos que ha analizado se traduce a impunidad. Lo que podemos observar es que hay una variación, por ejemplo, en las penas que se les otorgan a la cantidad de personas que tienen directamente o que cometen este tipo de acciones. Y esto se debe precisamente a que como no hay un reconocimiento jurídico de la pena, del feminicidio, entonces este hecho puede caer dentro de otros hechos delictivos o otras categorías delictivas como el homicidio, el homicidio agravado, el homicidio simple, el voluntario o incluso el asesinato. ¿Cómo intervenir? Un sistema en el que los actuales actores traen posibles cicatrices de una formación machista. Tengo que evaluarte desde otro punto de vista y tengo que formarte desde otro punto de vista y posiblemente voy a tener que guiarte por un proceso de sanación, de verte a ti mismo, de trabajar un programa terapéutico y psicológico como parte de tu formación, no solamente el elemento académico. Los fiscales se quedan cortos en materia de violencia de género y los jueces también.